hola a todos bienvenidos a mi canal en este día voy a hablar sobre la itsy de junio que me llegó ayer el día de hoy como pueden ver está espectacular precioso 80 grados y no está nublado está bien lindo y esta es la envoltura como viene siempre la itsy ya ustedes saben que la itsy siempre viene en esta clase de bolsita sólo escucha y vamos a ver qué es lo que trajo siempre trae el cartoncito este que les voy a mostrar es este muy precioso y lo que dice es sweet into beauty nadando dentro de la belleza está bien bonito aquí están las redes sociales de ellos y si como les de ustedes saben siempre he dicho es una suscripción mensual de 10 dólares acá en los estados unidos y tal vez portojico no estoy muy segura está la bolsita que trajo la itsy tiene el logo de la compañía y sin toda la bolsita y se siente como solamente en el frente como puedo ver atrás es plain no tiene diseño y es como un color naranjado neón está bien bonita este color y además es como acolchonada es increíble esta bolsita es como acolchonada vamos a abrirla nada si puedo abrirla porque como ustedes saben en la otra mano tengo la grabadora así vamos ya la abrir lo primero que veo por aquí es esta es una máscara del rostro de la marca bios republic ahí lo están viendo ustedes esta viene siendo de aloe rescue es una máscara de rehabilitación te para el rostro y la parte de atrás te explica cómo debes usarla en tu rostro y de las intrusiones en inglés como en español ahí lo pueden ver me encanta esto está genial voy a probarla a ver cómo me va aquí veo que viene otra más otra mascarilla para el rostro pero ésta viene siendo de green tip de té de verde voy a probarla también otra más me encantan las mascarillas que lo saben que he hecho varios reviews donde le muestro le hablo de las mascarillas esta es otra de pepinillo genial esto está genial esta vez y si se votó porque me mandó cosas que a mí me encantan esto es un y comer y es una marca carrera bien cara chica es un perfilador de las cejas como un lineador para las cejas para hacerte las cejas parece que es en color brown no le veo color aquí dice que es para las cejas brown power ahí están no sé si lo llega a usar porque verdaderamente chicas yo no me maquillo así tan exageradamente ustedes lo saben a me gusta todo el natural vemos aquí como un pequeño crayón está gracioso y es de la marca de un recibo fui suis y que era así no sé el nombre más raro es una no se puede abrir los chicos más adelante se lo enseñaré mejor ya como le dije estoy grabando con tengo la grabadora en la mano y se me hace un poco difícil este es un esmalte de la marca x fórmula fórmula x mira ahí es un esmalte para las uñas vamos a ver qué colores vamos a abrirla por aquí para mostrarles a ustedes qué color es esta esmalte de esta marca es una como pueden ver es una muestra porque es bien chiquitito es un color coral ahora para el verano que viene aunque al verano todavía no ha comenzado está espectacular chicas me encanta está genial me gusta este color lo vamos a probar y me mandaron también este de smashbox que también una marca bastante costosa es un photo finish es un primer un primer antes de aplicarte el foundation lo que es la base la voy a probar a ver cómo me va y solamente eso fue lo que me trajo la bolsa por dentro es así negrita también me gusta porque se siente como si fuera colchonada la acción de esa de colchonada en la parte de atrás es increíble y me gusta el color se ve preciosa esta caldera este es el crayón que yo les mostré es una sombra para los ojos como pueden ver una sombra para los ojos en este colorcito clarito no la voy a suachar porque no la voy a usar y no quiero que se vaya a dañar tú sabes con microbios cosas así así que estas son todas las cosas me encantaron esta vez genial todas las cosas que me mandaron fueron espectaculares especialmente las máscaras yo soy loca con las máscaras me encantan las máscaras así que esto le voy a dar buen uso y esta vez y si se votó y es increíble me encanta la mascarilla me encantan he hecho el vídeo de varias de ellas si deseas puedes pasar por cada uno de los vídeos para que vea cómo son son muy buen buenísima y no son costosas chicas así que será hasta la próxima y muchas gracias por ver mis vídeos recuerden darle dedito arriba suscribirse hay como una pestañita por aquí donde dice suscribirse es gratis chicas no cuesta nada se lo va a agradecer de mucho a corazón y gracias por todo aquí les dejo una muestra de mis uñas quedaron espectaculares no sé si la pueden ver mis uñitas me las puse ahí con la bandera portojequeña ya que estamos celebrando el puerto rico y he decidido pintarme las uñas con la bandera de puerto rico así que chicas será hasta la próxima bye bye